¡Suscríbete al canal! Es el mundo de luna, luna, luna. ¡Hola, Edson! ¿Cómo estás hoy? ¡Hola, luna! ¡Yo muy bien! ¿Cómo estás tú? ¡Muy bien! ¿Te puedo mostrar una cosa muy, muy, muy divertida? Pero claro. ¡Qué interesante! Es verdad. Este es un libro muy antiguo. Fue de mi abuelo y ahora es mío. Mira sus dibujos en el cielo. ¡Qué lindos! ¡Ah! ¡Son constelaciones! Y además de ser lindas, también son muy, muy importantes. ¿Importantes? ¡Eso mismo! Hace mucho, mucho tiempo atrás, las constelaciones ayudaban al hombre a identificar las estaciones del año y le recordaban a los agricultores cuándo debían plantar y cosechar. ¿Eso quiere decir que se pueden ver las constelaciones así, solo mirando el cielo? Mmm. Aunque claro, primero hay que encontrarlas. ¿Sabes, luna? El cielo siempre cambia a lo largo del año y es diferente en cada lugar del mundo. Esta constelación es Pegaso, el caballo con alas. Y es un gran cuadrado formado por cuatro estrellas brillantes. ¡Hola! ¡Llegué! ¡Hola, Claudio! Estoy haciendo un cohete. Y yo haré unas constelaciones. Pero antes necesito recortar muchas estrellas. ¿Cómo harás unas construcciones de estrellas? Son constelaciones, Júpiter. Constelaciones. ¿Y qué es eso? Constelaciones son estrellas que cuando las juntamos forman un dibujo en el cielo. Es como unir los puntos. ¿Cómo unir los puntos? ¡Me encanta unir los puntos! En el cielo hay muchas constelaciones. Y Edson me dijo que cada una tiene un nombre, una historia y un dibujo. ¡Mira! Esta es Scorpio. ¿Un escorpión hecho de estrellas? ¡Eso mismo, Júpiter! ¡Es divertido! ¡Me gusta! Pero ¿dónde vive? ¿Esta es la dirección de él en el libro? No. Y en eso estoy pensando ahora. ¿Cómo podemos encontrar todas las constelaciones? ¡Yo tengo que saber! Yo quiero saber por qué el gato maúlla verde por fuera, roja por dentro es la sandía. Yo quiero saber, no quiero dormir, lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. Tengo una idea para un experimento. Debemos buscar las constelaciones en el cielo. Pero antes, nos tenemos que preparar. Y la primera parte del experimento de hoy es buscar la constelación de Scorpio. Edson dice que es fácil de ver. ¡Me gusta! Yo no veo al escorpión. Yo creo que se fue a pasear. No, Júpiter. Las constelaciones no cambian de lugar como las nubes. Encontré la constelación de la manzana mordida. ¿Existe luna? No lo sé. Pero estoy viendo una que se parece a Alicia. Y hasta tiene pecas. ¡Mira ya! ¡Un macarrón! ¿O será una lombriz? ¿O quizás es un elefante? Yo estoy viendo una constelación que es igualita a una lupa. Y otra que se parece a un árbol de Navidad. ¿Pero dónde puede estar el escorpión? ¿Será que ahora está detrás del árbol? ¿Por qué será que no encontramos ninguna de las constelaciones del libro? Ah, pero yo quería ver al escorpión. Oigan, tienen muchas ganas de ver al escorpión, ¿verdad? Entonces, ahora imaginaremos que somos astronautas. Y buscaremos las constelaciones en el espacio. ¡Somos astronautas! ¡Qué divertido! Yo soy el astronauta Júpiter. Y yo soy el astronauta científica Luna. También quiero ser un astronauta científico. ¡Miren! ¡Una estrella! ¿Ustedes creen que es de alguna constelación? No, Claudio. Las estrellas de las constelaciones están muy cerca una de otra. No puedes hacer trampa al unir los puntos. ¡Ah! ¡Conversemos con ella! Hola, estrella. Soy Luna. Estamos buscando la constelación del escorpión. ¿Usted sabe dónde vive? ¿Quién? ¿Escorpio? ¡Claro! Somos constelaciones vecinas. ¿Usted también es de una constelación? ¡Guau! ¿Y dónde están las otras estrellas? ¿Sabes, Luna? Al contrario de lo que muchos imaginan, las estrellas de una constelación no están tan juntas como aparece desde la Tierra. ¿No? Tengo que anotar eso. No. La verdad, estamos muy alejadas unas de las otras. ¡Guau! ¡La osa! ¡La osa mayor! ¡Es ella! ¡Es ella! Cada constelación Tiene su nombre y su historia Y quien nos ve ahora Nos llevará por siempre en la memoria ¡Mira! ¡Un escorpión! ¡Estamos en escorpión! Algunos creen que somos pocas Esa idea es muy loca Somos ochenta y ocho Constelaciones conocidas Muchos, muchos, muchos Somos ochenta y ocho Mucho, mucho, mucho Como saben, son más pocas Mucho, mucho, mucho Somos ocho Esa idea es un deja Y otra cosa Official Como saben, son más pocas Mucho, mucho, mucho Somos santa y ocho Mucho, mucho, mucho Como saben, son más pocas ¡Eso me gustó mucho! ¡Ya lo tengo! Para encontrar constelaciones no basta mirar. También hay que saber dónde están para encontrarlas. ¡Y son tan lindas! ¡Es la mejor experiencia de todas! ¡Luna, Luna, mira! ¡Hay que unir los puntos! ¡Oh! ¡Son peces! ¿Habrá alguna constelación de Hurón? ¡Guau! ¡Qué linda! Tengo que fotografiar eso. Ahora yo apareceré en la foto con la Osa Mayor. Saca más de una, Júpiter. No quiero salir mal en ninguna. Tenemos que registrar esto. Muy bien. Ahora quiero una foto con la constelación de los peces y con Claudio. ¿Listo, Júpiter? También quiero tener una foto con la constelación de peces. ¿Qué tal si llamamos a papá, mamá, Igor y a Alicia? Para que vean el espectáculo de las constelaciones. Será divertido. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy el astronauta científica Luna. Yo soy el astronauta científico Júpiter. Y ahora con ustedes, la constelación Hurón, Claudio. ¿Puede venir constelación Hurón, Claudio? No importa, Claudio. No necesitas eso para ser la constelación Hurón, Claudio, más linda del universo. Y ahora cantaremos para ustedes sobre las constelaciones. Júpiter, que empiece la canción. Cada constelación Tiene su nombre y su historia Y quien nos ve ahora Nos llevará por siempre la memoria Mira a un escorpión Estamos en escorpión ¡Qué bonita canción! ¡Felicitaciones! Yo quería ser una constelación, pero me gusta mucho más ser astronauta Tú eres el astronauta más lindo que he visto Me encantó la canción ¡Hola, Luna! Me atrasé mucho ¿A qué hora comienza la canción? Pero ya se acabó, ¿verdad, Luna? La primera parte, Júpiter, pero después podemos hacer otra ¡Eh! Y yo seré una constelación Prepararé jugo y palomitas para la próxima canción El pez de Júpiter nunca cierra los ojos ¿Será que los peces de verdad tampoco cierran los suyos, ni para dormir? ¡Ay, son tantas preguntas! Es el mundo de luna, 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 es el mundo de luna, las preguntas luna siempre hará ¿Por qué la luz se enciende o qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se decaen o qué duermes yo veré? Hacia atrás cuadrando tendrás semillas y hasta piña Las preguntas luna, 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 luna,